Hemos estado viendo en estas últimas semanas, en este último día, ya en la tarde-noche, que ya es parte del día viernes, judío, y nosotros hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo ha estado contento invitando a sus discípulos a la cena, lo que es conocido como la última cena, y que el pueblo judío celebraba como la Pascua. Ahora, en este tiempo, nuestro Señor Jesucristo les da unas noticias a los discípulos que los pone en shock, les dice que Él se va a ir, y que a donde Él va, por el momento no pueden ir, pero que Él va a regresar, los va a volver a ver, y ellos tenían el deseo de estar siempre con Él, pero empezaron ellos a pensar que Jesús los iba a abandonar, que se iban a quedar solos, pero Jesús les dice, no, no es así, tranquilos, yo me voy a ir, pero el Espíritu de Dios va a venir a sus vidas, es decir, Jesús a través de su Santo Espíritu iba a permanecer con los discípulos, ¿por qué? porque la obra del Señor aún no ha terminado hasta el día de hoy, sus discípulos como tú y yo seguimos participando de su obra, pero estos 11 discípulos recordamos que Judas Iscariote ya había sido identificado como el el traidor por parte de nuestro Señor Jesucristo, e incluso el apóstol Juan, ya lo sabía porque Jesús, ¿qué? se lo reveló, ahora, Jesús empieza a prepararlos, porque Él ve en ellos que tienen una gran necesidad, ellos sienten que se quedan solos y entonces el Señor les dice, ¿saben una cosa? ustedes necesitan varias cosas para poder seguir adelante, ustedes necesitan amarse unos a otros y lo van a hacer a través de servirse unos a otros, para que entonces el propósito, la obra de nuestro Señor Jesucristo continuara hacia adelante, así que ellos estaban aprendiendo y ellos estaban fortaleciendo a través de estas palabras del Señor Jesús, Él les dio varios mandamientos tan solo en estas horas, ¿y qué es lo que sucede entonces? Entonces, una vez que les dice Jesús, es necesario que ya nos vayamos, durante ese lapso, que no aclara aquí, si es todavía cuando están en el aposento alto o ya salieron de Él, rumbo al monte de los olivos, pero Él les sigue hablando, y les dice, ¿saben qué? verso 18, por favor, vamos a estar entonces, viendo Juan, capítulo 15, a partir del verso número 18, así que les voy a pedir de favor que abran sus Biblias, y vamos a orar, amén familia, Padre aquí estamos Señor, queremos seguir conociendo, tu hermosa palabra Señor, porque sabemos que la palabra que tú le diste a los discípulos en aquel entonces, también es hoy vigente para cada uno de nosotros, gracias Señor, porque tu palabra escrita nos da la certeza de que todo lo que tú has hablado es verdad Señor, gracias porque lo hemos podido constatar también en el Evangelio de Juan, con toda la historia secular que existe, gracias Padre hermoso, porque estamos seguros en ti Señor, ahora te rogamos Padre, que tú tomes bendito Dios, nuestro sentido, nuestro entendimiento, y que tú estés hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, de tal manera Señor, que podamos entender tu palabra, te rogamos que hagas a un lado todo tipo de barrera, que esté obstaculizando tu palabra Señor, y que esta pueda bendito Dios, entrar al corazón, para que las personas, cada uno de los oyentes, podamos ser edificados por ti Señor, en el nombre de Jesús, te lo rogamos, amén, ok, entonces, dice la palabra de Dios de esta forma, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes, que a vosotros, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, ok familia, Jesús les dice a sus discípulos, saben que, esto va a acontecer, no se sorprendan, el mundo, me ha aborrecido a mí, antes que a ustedes, a ustedes también los va a aborrecer, pero ustedes tienen que recordar, que esto han hecho conmigo, y por lo tanto, esto es algo, que ustedes necesitan, tener claro, de tal manera, que no se pueden, sorprender de tal forma, que digan, y por qué me pasa esto a mí, por qué la gente me rechaza, por qué la gente me ignora, por qué la gente es grosera conmigo, tú puedes ver en los videos, y alguien que está predicando de Jesucristo, como luego las personas los agreden, con palabras oeses, o a veces hasta físicamente, o simplemente los ignoran, los rechazan, y yo creo que te ha pasado a ti también, en tu casa, o con tu familia, los parientes, los primos, los tíos, que te ignoran, y no quieren oír, y es más, hasta te ponen trabas, tus hermanos, tus hermanas, de repente te dicen, sabes qué, no queremos hablar de esto, te invitamos, a que participes en, la fiesta de la Navidad, o del 15, pero, de, de Dios no queremos saber nada, y, nosotros tenemos que, tener claro, a quien pertenecemos, si al mundo, o a Jesucristo, y si pertenecemos a Jesucristo, entonces nosotros no nos adaptamos al mundo, nosotros nos adaptamos, a las palabras del Señor, nosotros nos ubicamos, y obedecemos, lo que Dios, nos enseña, no es lo que tú, o las personas, te sugieran, sino lo que, el Señor te sugiere, quien es tu Señor, Jesús, o el mundo, de tal manera, que el Señor Jesús, le dice, ustedes deben de recordar, que a mí, me nos, me nos, me nos preciaron, cuántas veces, hizo milagros, el Señor, milagros, sorprendentes, que incluso, en la historia, están registrados, en la historia secular, como, nuestro Señor, Jesucristo, convirtió el agua, en vino, como nuestro Señor, Jesucristo, cuando estaban en zozobra, sus discípulos, en la barca, viene una tempestad, y él, le habla, tempestad con autoridad, y esta que, es controlada, se calma, vemos como, nuestro Señor, Jesucristo, sana a un paralítico, de nacimiento, que jamás había caminado, y como sana también, a un ciego, que incluso, por ese milagro, estaban buscando, ya Jesús, para matarlo, y como, también, hace el milagro, de la resurrección, de Lázaro, estas cosas, están escritas, por historiadores, de aquel tiempo, no solo, de gente creyente, en Jesús, y sabes una cosa, aún así, rechazaron a Jesús, rechazaron, las palabras de Jesús, las palabras de vida, palabras buenas, palabras de amor, palabras que no le hacen daño, a nadie, sino que le ayudan, a la persona, en ocasiones, sucede, que el esposo, era un hombre, que tenía el vicio, del alcohol, y su mujer, era agobiada, por esto, y quería, que él cambiara, y cuando él, viene a Jesucristo, y cambia, entonces, a la mujer, ya no le parece, prefiere, que se vuelva, a lo de antes, porque, porque rechazan, las palabras de Jesús, palabras, que son buenas, que te llevan, a ser diferente, que te llevan, a amar a las personas, que tienes, un trato diferente, con ellas, dice Jesús, que ellos, ignoraron su amor, Jesús, no tenía, por qué, venir al mundo, por un pueblo, por gente, que en realidad, no tenía temor, de él, pero él, dice su palabra, en Juan 3, 16, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que qué, para que todo aquel, que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, y esto es grandioso, el amor de Dios, es solamente, por gracia, nadie lo merecía, ni tú, ni yo, pero, Dios envió a su hijo, para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna, estas cosas, a veces la gente, no las quiere, a veces la gente, rechaza, las palabras, que son de amor, por qué, a veces, a alguien, que se le ha hecho daño, ya no quiere, que el que le hizo daño, le dé ahora, palabras de amor, por qué, Jesús, no le hizo daño a nadie, él solo trajo bondad, y amor, esperanza, perdón de pecados, y vida eterna, y aún así, la gente, lo aborrecía, lo rechazaba, y lo persiguieron, pero Jesús, no se rindió, él siguió dando el mensaje de amor, y quizás tú has estado en esta situación, donde quizás a ti también te han aborrecido y rechazado, cuando les das la palabra del Señor, quizás ellos se burlan de ti, quizás te bulean, quizás hasta te hacen, bromas sumamente pesadas, pero, no debemos de rendirnos, nosotros tenemos que saber quiénes somos nosotros, por eso Jesús les dice, ustedes no se sorprendan de esto, si a mí me rechazaron a ustedes, por supuesto que también los van a rechazar, porque ustedes van a hablar, ¿qué? mis palabras, pero ¿qué hace Jesús? Jesús les da consuelo a sus discípulos, dice, ustedes, confíen, confíen en mis palabras, porque, aunque ustedes padezcan, ¿saben una cosa? ustedes tienen un gran consuelo, un gran confort, tienen una esperanza, una esperanza de vida eterna, donde vas a tener seguridad y tranquilidad, hoy padeces la persecución, no importa, es más grande el privilegio de llevar el Evangelio de Cristo, y esto te va a traer recompensa, una recompensa que es eterna, así que Jesús pone paz en el corazón de ellos, ya les dijo que iba a estar también en el Espíritu de Dios, y se los vuelve a repetir un poco más adelante, pero como cristianos nosotros tenemos que identificarnos, mostrar nuestra identificación, y esa identificación no es que saques tú una tarjeta de aquí, de la tercera edad, o del bienestar, o de nada de eso, esa tarjeta es lo que tú muestras, esa identidad es lo que tú haces, cómo vives, cómo es tu vida, estás viviendo de una manera que es agradable a Dios, y que es de bendición para las personas, o estás viviendo solo para ti, pero como cristianos, sabemos a quién servimos, porque solo tenemos un Señor, y ese es el Señor Jesucristo, amén familia, entonces ellos rechazan a Jesús, y les dice a ustedes los van a rechazar, ¿por qué? porque yo ya los llamé a ustedes, ustedes me escucharon, cuando los llamé, y como ustedes me escucharon, entonces yo los elegí, y como son mis elegidos, mis discípulos, entonces hablan mis palabras, y como hablan mis palabras, entonces ellos también, ¿qué? los rechazan a ustedes, esto es normal, no nos debe de sorprender, no te calles, habla por Cristo, no importa que se enoje tu papá, tu mamá, tu primo, tu hermano, habla con ellos, porque la intención no es hacerles daño, la intención es que, ellos puedan recibir, grandes beneficios a su vida, beneficios eternos, el mundo, el sistema de este mundo, sus valores, familias, sus filosofías, ¿qué es lo que hacen? están contrapunteados, contra, la verdad del evangelio de Jesucristo, Jesús enseña solo cosas, que son parte, del fruto de su grande amor, eso es lo que sucede, sin embargo, aunque te rechacen familia, si, recuerda, que a Jesús lo rechazaron, y que así como Jesús está, en los cielos, junto a su padre, así vamos a estar, tú y yo, tú y yo, así que sigamos hablando por Cristo, sigamos hablando, llegará el tiempo, que a lo mejor dejen de enojarse, si, que a mí me pasó, pero yo seguía hablando, le doy gracias a Dios, prácticamente toda mi familia es cristiana, hablando de mis hermanos, hermanas, sobrinos, todos ellos, gracias a Dios, ok, sigue diciendo la palabra de Dios, a partir del verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros, los perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, más todo esto, os harán, por causa de mi nombre, guau, primero vimos, que van a ser que, aborrecidos, que van a ser perseguidos, y, ¿cómo no van a ser perseguidos? cuando a la gente le encanta ser el mal, la gente que no conoce a Jesucristo, no conoce, cómo es la verdad, y a veces para ellos la verdad, es su propia verdad, no la verdad de Dios, pero la palabra de Dios dice, que nuestros pensamientos, nada tienen que ver con los pensamientos de él, hay una gran diferencia, en la estatura, en la grandeza, de sus palabras, que en, nuestras palabras que son tan pequeñas, porque, sus pensamientos, no son nuestros pensamientos, y nosotros familia, necesitamos, también tener claro esto, tú y yo, también podríamos ser perseguidos, pero no tenemos que tener temor, apenas escuché, vi en un video, de que allá en Oaxaca, cómo persiguieron, a una iglesia, y la quemaron, y luego corrieron a toda la iglesia, o sea, quemaron el lugar donde se reunían, y corrieron a toda la iglesia, que son las personas, y les quitaron sus, sus bienes, y los corrieron de sus tierras, y ya no los dejaron regresar, la persecución, ha sido siempre, porque, el enemigo no quiere, que conozcamos a Cristo, y que vivamos la vida de Cristo, y que hablemos de Jesucristo, pero, nosotros, como ya vimos, tenemos una identificación, una identidad, y nuestra identidad, está en Cristo, y nosotros no hacemos la voluntad, del otro, hacemos la voluntad, de Dios, de nuestro Señor, al que nosotros seguimos, a quien buscamos honrar, y alabar, a quien es nuestra vida, y es nuestro propio amor, a todos los discípulos, a todos los discípulos, de Jesucristo, que fueron los apóstoles, a ellos, los persiguieron, y según la historia, todos murieron, de manera trágica, decapitados, aserrados, de muchas formas, solo Juan, el apóstol, quien escribió esta carta, bueno, este evangelio, él logró salvar su vida, Dios lo salvó, pero se dice, según la historia, secular, que, el teólogo, de nombre, tertuliano, él, escribió, como el emperador, Dionisio, quiso, matar al apóstol Juan, en una caldera, de agua hirviendo, pero que, milagrosamente, él no murió, y nos acordamos, de Daniel, y sus amigos, porque Dios tenía, un propósito muy aparte, para este Juan, su hermano murió, decapitado, fue el primero, Jacobo, o Santiago, como le quieras decir, y sabes una cosa, Juan después escribió, sus tres cartas, y escribió también, que, el apocalipsis, Dios tenía, grandes cosas, así que, él murió, se dice, según la historia, de, edad avanzada, pero, gloria a Dios, gloria a Dios, él sabe, lo que hace, tú y yo, somos discípulos, de Jesucristo, y a ti y a mí, también nos quiere usar, el Señor, y es posible, que aunque tengas, poco tiempo, él ya te ha usado, quizás ya has hablado, con alguien de Jesucristo, y lo has invitado, a este lugar, para que conozcan, también ellos, para que ellos, también alcancen, la salvación, y los beneficios, que Dios da, a través de la fe en él, amén familia, entonces, siempre ha sido, perseguida la iglesia, se dice, que en el siglo, anterior, en el 20, hubo gente, cristianos, perseguidos, y muertos, más que en todos, los demás siglos anteriores, juntos, o sea, la persecución, sigue, pero, estamos solos, cuál es nuestro gozo, en quién está nuestro gozo, en nuestra seguridad, nuestra alegría, nuestra paz, nuestra esperanza, en Jesucristo, amén familia, recordamos, que siempre, era esto así, si nosotros, vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 4, ahí nos vamos a dar cuenta, de cómo, Saulo, perseguía, a la iglesia, y Jesús, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? y entonces, se dio cuenta, cómo, sí, Jesús ya no estaba acá físicamente, pero estaba persiguiendo a su iglesia, y la iglesia es de Jesucristo, y Jesucristo habita en nosotros, a través de su Espíritu Santo, por lo tanto, familia, Saulo, que después se convirtió en, Pablo, cambió, Dios le cambió su nombre, perseguía a la iglesia, y se acuerdan que, en una ocasión, él apresó, ¿a quién? a Esteban, y Esteban, hablaba de Cristo, el Evangelio, ¿y qué hizo? Saulo, dio la orden, y lo mataron a pedradas, y allí, vemos cómo Jesús, lo confronta, y entonces Saulo, es perdonado, por el Señor Jesús, porque él le reconoce, como su Señor, dice, ¿por qué me persigues? y dice, ¿qué quieres que haga Señor? y después, Saulo, Pablo, Pablo, que fue, perseguido también, si se acuerdan, de hecho, murió en la cárcel, pero, había una nueva identidad, así tú y yo, tenemos una nueva identidad, antes pertenecíamos al diablo, al mundo, pero ahora pertenecemos a Jesucristo, y esa pertenencia, nos lleva a que nosotros, estemos conscientes, de quienes somos, Jesús aclaró, que el sufrimiento, por causa de la fe, no es algo extraño, sino parte de qué, del camino, hermano, fíjate bien, la persecución, es parte, del camino, la testificación, por Cristo, es parte del camino, sí familia, tú, hoy, no puedes creer, que te perteneces, a ti mismo, solo a ti, no, fuimos comprados, a precio de sangre, por Jesucristo, nosotros le pertenecemos, a él, y tenemos, que, una promesa, de vida eterna, en los cielos, pero, mientras estamos, en el camino, estamos, en el trayecto, y mientras, en el trayecto, tú y yo, no podemos, parar y callar, nosotros, tenemos, que vivir, una vida de santidad, delante del Señor, y tenemos, que dar testimonio, a través de esto, pero también, testimonio, a través de las palabras, nosotros, no podemos, permitirnos, descansar, en ese sentido, siempre, que hay oportunidad, tenemos, que hablar de Jesucristo, el trayecto, sigue, en tu vida, en mi vida, hay un camino, que tenemos, que recorrer, de aquí, hasta que, estemos, en la presencia, del Señor, y por lo tanto, nosotros, no podemos, hacernos disimulados, nosotros, tenemos, que actuar, día a día, momento a momento, no podemos, quedarnos, así como, tiesos, y decir, es que, yo no quiero, hacer nada, yo no quiero, servirte Señor, entonces, tenemos, que preguntarnos, realmente, quienes somos, si estamos, en Cristo, no, si nuestra esperanza, está en la vida eterna, en los cielos, o si no, si estamos, avanzando, avanzando hacia Él, o si no, mientras estamos aquí, todos sabemos, que somos, que, sacerdotes, que, y que más, linaje, escogido, por Dios, pero para que, para que llevemos, las buenas nuevas, y otras personas, también, conozcan a Jesucristo, quedarnos, quietos, y callados, porque, ay, me vaya a desconocer, mi mamá, mal hecho, te falta amor por ella, necesitas hablar, y si te da una desconocida, aguanta, tú, eres de Jesucristo, y tu identidad, tienes que estarla manifestando, siempre, lleno, llena de amor, hacia estas personas, no enojándote con ellas, no desesperándote con ellas, que hizo Jesús, perdónalos, porque no saben, porque no saben, lo que hacen, y lo mismo es con nosotros, así tenemos que actuar, perdónalos, porque no saben, lo que hacen, Señor, pero yo voy a seguir, hablando de tu amor, yo voy a seguir, no solo hablando, lo voy a seguir, dando, de tu amor, a través de mi vida, les voy a manifestar, como tú, vives en mí, y quieres bendecirlos a ellos, como me bendices a mí, pero el camino sigue, el trayecto sigue, y no va a terminar, hasta que nosotros, estemos delante del Señor, no va a terminar, tenemos que ser responsables, no podemos estar quietos, hemos ido a llevar el Evangelio, somos llamados a eso, ¿por qué? porque no conocen, dice el Señor aquí, no conocen, por eso vino Jesús, porque no lo conocíamos, ¿cómo vivías tú, antes de conocer a Jesús? cada uno de nosotros, ¿cómo vivíamos? pero Jesús tuvo misericordia, y una de esas personas, que no se callan, y que siguen adelante, que saben que, que su camino, mientras estén aquí en la tierra, es llevar el Evangelio, de Jesucristo, llegó a mi vida, y llegó a tu vida, y necesitamos nosotros, vivir para Cristo, vivir para Cristo, no solo es en tu santidad, sino en el servicio a Él, acuérdate, acabamos de verlo, Jesús les dijo, que en esto, que deberíamos demostrar, ¿qué? el amor de unos por otros, y es a través de esto, no solo amar al creyente, sino también al que no es creyente, Jesús vino a dar la vida, por los que no creían primero, pero vino a entregar su vida, para que los que creyéramos, fuéramos salvos, y entonces, no nos callemos, estemos listos para trabajar por Él, estemos listos para servirle, tienes una vida llena, de responsabilidad delante de Dios, y tu responsabilidad es que les lleves el Evangelio, el Evangelio de salvación, buenas nuevas, no les vas a llevar cosas feas, que les hagan daño, oye vine a visitarte, te traje un cartón de caguamas, no, les estás trayendo aquí el Evangelio, ¿sí o no? eso es lo que Dios quiere, y nosotros debemos de vivirlo familia, recuerda que cuando experimentamos rechazo, persecución, en realidad vemos una confirmación, de que verdaderamente somos salvos, de que verdaderamente estamos en Cristo, así que si padeces persecución, no llores, esto te reafirma que estás en Cristo, y si estás llevando el Evangelio, que es la dinámica que tenemos que tener siempre, entonces eso también demuestra que estás en Jesucristo, 22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora, no tienen excusa por su pecado, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, dice la palabra de Dios en Juan 14, versículo 6, de la siguiente manera, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, Jesús le llevó la enseñanza, les mostró cuál es el camino, Jesús, les muestra, a cada uno, de nosotros, y en aquel tiempo, aquellas personas, que Él y su Padre, eran que, el mismo, a través, ya lo dijimos, de sus palabras, a través de sus hechos, pero, hubo quienes deliberadamente dijeron, no me interesa, tu verdad, y no me interesa, aunque digas que es, la verdad de Dios, y aunque demuestres, que así es, simplemente dicen, no me interesa, eso hicieron los fariseos, dijeron, no me interesa, no quiero escuchar, no quiero saber, eso sí, muéstrame más milagros, porque eso es lo que le pedían, pero llega un momento, en que Jesús dice, ya estuvo, los milagros, ya se los hice, las palabras, ya se las di, es tiempo, de que yo me vaya, pero, la gente, que rechazó, toda la palabra, del Señor Jesús, sus verdades, que no quiso reconocerle, Jesús nos está mostrando, que ya no tiene excusa, no tiene excusa, porque ya conoce la verdad, ya la conoce, como podemos decir, es que no sabía, ya se las trajo el Señor, está escrita en la Biblia, es que no le creo yo, al hermano, perengano, bueno, creerle a Dios, esta es la Biblia, es que el comportamiento, de la hermana, del hermano, no te fijes, en el comportamiento, de ellos, todos somos humanos, y desgraciadamente, de repente, pecamos, no somos, totalmente, intachables, no lo somos, solamente, Jesucristo, pero estamos avanzando, hacia la meta, hasta que, estemos, en su presencia, donde entonces, estaremos, verdaderamente, que, completos, pero, mientras tanto, tú y yo, no nos tenemos que fijar, en cómo camina, y anda su cristianismo, fulano, o sutana, sino, cómo caminó, Jesucristo, cómo caminaron, sus discípulos, o sea, sus apóstoles, por eso, es que nosotros, dedicamos, la palabra de Dios, escrita, no lo que dijo, Benny, X, o, Paul, X, no, lo que está escrito, lo que está escrito, no otra palabra, sino, la palabra de Dios, por lo tanto, familia, si nosotros, ignoramos, la palabra de Dios, las palabras, de Jesucristo, entonces, nosotros, no tenemos, ningún, ninguna, excusa, para no ser, responsables, de nuestras, consecuencias, por rechazar, la verdad, de Jesucristo, no puedes, actuar, sin que, tengas, tus consecuencias, porque, ya conoces, la palabra de Dios, y los que no la conocen, que dicen, que no la conocen, dice la palabra de Dios, que, sus mandamientos, fueron escritos, en sus corazones, porque Dios, nos creó a su imagen, y semejanza, al hombre, y a la mujer, está escrito, así que, familia, que tenemos, que hacer nosotros, entonces, mantenernos, firmes, en nuestra fe, nuestra misión, nuestro llamado, es que nosotros, llevemos, el mismo testimonio, de los apóstoles, o sea, el, testimonio, del Señor Jesucristo, a eso estamos llamados, y, como lo vamos a hacer, no solo, de palabra, sino, con nuestra manera, de vivir, amando a Dios, y amando, a las personas, amén familia, no siendo groseros, no seamos groseros, con la gente, de afuera, desde luego, la palabra enseña, que menos, con la iglesia, pero con nadie, a todos, debemos de amarlos, eso es lo que muestra, que verdaderamente, nosotros somos discípulos, de Jesucristo, 24, si yo no hubiese hecho, entre ellos, obras, que ningún otro, ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto, y han aborrecido, a mí, y a mi padre, pero esto, es para que se cumpla, la palabra, que está escrita, en su ley, sin causa, me aborrecieron, que tremenda, esta no, sin causa, me aborrecieron, porque a lo mejor, esas personas, que fueron crucificadas, a un lado, de nuestro señor, Jesucristo, ellos tenían una causa, porque allí, es donde moría, aquellos, que eran, la peor lacra, de la sociedad, pero, a Jesucristo, sin causa, sin causa, lo aborrecieron, sin que les hiciera, algún daño, solo les, daba amor, que pasó, cuando, el señor Jesús, predicó, a más de 5 mil hombres, y, que se hizo tarde, todos estaban, y escuchando la palabra, y luego, ya no había que comer, ni a donde ir a comprar, ni además, no tenían, la capacidad, de venderles, toda esa cantidad, que necesitaban, de alimento, Jesucristo, dice la palabra, que se conmovió, su corazón, y entonces dijo, vamos a darles, de comer, y les suplió, su necesidad, pero aún, con esto, enseguida, más adelante, dice la palabra, que dejaron, de seguirle, y entonces, le dijo, pero ustedes, también se quieren ir, y yo, no, a dónde vamos a ir, si solo tú, tienes palabras de vida, y por eso, estamos aquí, tú y yo, porque sabemos, que solo Jesucristo, tiene palabras, de vida, de vida eterna, de vida, y de dicha, en este lugar, también, mientras tenemos vida, porque no es lo mismo, enfrentar un problema, sin Jesucristo, que con Jesucristo, con Jesucristo, él nos da sabiduría, con Jesucristo, él nos da dirección, con Jesucristo, él nos pone paz, con Jesucristo, él, abre las puertas, para que nosotros, podamos resolver, ese problema, para salir adelante, él es el que siempre, nos ayuda, siempre está atento, no estamos solos, familia, así que, al rechazar, tanto las palabras, como las obras de Cristo, su pecado, y culpabilidad, son mayores, son mayores, estos fariseos, conocían, el antiguo testamento, conocían, las profecías, de que Jesús, iba a venir, conocían, el testimonio, o las señales, que hacía Jesucristo, pero no quisieron, verlas, no quisieron, oírlas, simplemente, las rechazaron, las ignoraron, y lo persiguieron, y lo mataron, y eso, está escrito, que aquel que no recibe a Jesús, como su único, y suficiente salvador, igual, está condenado, a una muerte eterna, por eso es importante, que nosotros hablemos, familia, necesitamos hablar, por Cristo, si nosotros amamos, a las personas, lo vamos a mostrar, lo vamos a mostrar, por amor a ellos, por amor a ellos, acuérdate, que todas las cosas, que nosotros hagamos, es por amor a Dios, y por amor a las personas, todo, debe de ser así, si mi hermano Francisco, va a predicar, pues se va a esforzar, a estudiar, y a prepararse, por amor a Dios, y a las personas, no porque lo tenga que hacer, ahí tengo que, me va a tocar predicar, y tengo que dedicar, muchas horas, y no, es por amor, por amor, eso hacía Jesús, por amor, se tomaba el tiempo, de estar enseñándole, a toda la gente, y no se diga, a sus discípulos, amén familia, entonces, así tú y yo, tenemos que perseverar, el amor de Cristo, confronta la resistencia, del mundo familia, es una realidad, hay muchas gentes, que son sensibles, cuando tú les hablas, del amor de Cristo, cuando tú les muestras, el amor de Jesucristo, ellos dicen, wow, realmente, no tengo, una excusa, sí o no, al menos, eso haces, con tus padres, cuando eres un jovencito, y te está, tu papá, tu mamá, te está llamando la atención, y te dice, hijo mira, tú sabes que te amo, mira, tu papá se esfuerza, míralo, está enfermo, y aún así, se va a trabajar, porque él quiere, bendecirte, y sabes por qué, porque te ama, lo hace por amor, tú también, corresponde, échale ganas a la escuela, y el hijo, la hija, ya se confunde, confunde su corazón, sí es cierto, esto, le voy a echar ganas, yo creo que sí puedes, podemos reaccionar de esa forma, sí o no, es muy fácil reaccionar de esa forma, cuando nosotros amamos, solo necesitamos amar, y la gente también está dispuesta, a ser receptiva, cuando nosotros les mostramos, el amor del Señor, bien, sigue diciendo, la palabra de Dios, pero, cuando venga el consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien yo, enviaré del Padre, o sea, Jesús, no te deja solo, él, dijo una promesa, promesa, y aquí la está otra vez, renovando esa promesa, que la vemos cumplida, allá en Hechos capítulo, el 2 versículo 8, pero ahorita no vamos para allá, pero dice, cuando venga el consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré, del Padre, o sea, va a enviar el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, sí, que no es una mentira, sino que todo lo que él hace, es verdadero, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, es decir, él va a confirmar, que yo verdaderamente, soy el Hijo de Dios, y que soy Dios mismo, por lo tanto, nosotros no tenemos que callar, debemos de hablar, por lo tanto, tú y yo, que creemos en Jesucristo, pues con estas palabras, tenemos que estar más que, motivados, a no tener temor, esto es lo que estaba haciendo, Jesucristo con sus discípulos, pues también es para ti, para mí, necesitamos, seguir adelante, ¿por qué? porque él vive en nosotros, el Espíritu de Dios vive en ti, por eso decimos que Jesucristo vive en nosotros, amén familia, dice, y vosotros dareis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, les dice a sus discípulos, desde que Jesús comenzó, su ministerio, él estuvo, ellos estuvieron con él, estuvieron aprendiendo, y viendo todas estas cosas, y escuchando, y tú y yo también, tenemos aquí tiempo, escuchando, y viendo las cosas, que Dios ha hecho en nosotros, Dios ha hecho grandes milagros, aquí en esta congregación, y tú lo sabes, él nos ha escuchado, no una vez, muchas veces, y nosotros necesitamos, ¿qué? dar testimonio, necesitamos dar testimonio, hablemos por Cristo familia, él merece la honra, y la gloria, y él merece, sí, nuestra obediencia, pero no sólo una obediencia, porque él nos la habla, sino por amor a él, y por amor a las personas, no nos cansemos, tenemos un camino, hay que recorrerlo, te va a llevar para acá, te va a llevar para acá, por allá, por acá, por donde tú menos lo, lo piensas, por ahí te puede llevar el Señor, y tú debes de acordarte, es el Señor el que me puso aquí, ay, pero me dieron una desconocida, sí, allí estuvo el Señor, pero él hizo su obra, que quería hacer allí, y la hizo también contigo, porque quizás tú también necesitabas, algo, eso pasó con este, Pablo, les llevaba el evangelio de amor, y qué pasó, a veces lo metían a la cárcel, una vez le metieron una zapatería, no, lo echaron como muerto, órale, fuera de la ciudad, como si fuera un perro, sí, así fue, pero él mismo dijo, allí mismo lo había llevado el Espíritu Santo, y se levantó para seguir, llevando, la palabra del Señor, y eso tenemos que hacer tú y yo, levantarnos, es que me bulearon bien feo, no importa, levántate y sigue, sigue, eso es lo que él quiere, que sigas, hasta que venga por ti y por mí, amén, amén, qué te parece si oramos, padre agradecemos Señor, tu palabra, gracias porque somos tus discípulos Señor, gracias porque tú nos elegiste, gracias porque, tú nos hablaste y nosotros escuchamos, gracias porque nos diste la oportunidad de decir, sí, yo quiero tu salvación que me regalas, gracias Señor Jesús, gracias porque nos das el privilegio de poder, llevar el Evangelio a otras personas, gracias porque nos das tu Santo Espíritu, para que tengamos la capacidad, bendito Dios, de poder hablar por ti, gracias Padre hermoso, porque tú no nos has dejado solos, sino que tú sigues habitando en nosotros, a través del poder de tu Espíritu, gracias Padre, agradecemos mucho tu amor y tu misericordia, reconocemos que solo tú eres Dios, que no hay otro, que no podemos ir a alguien más para llegar a ti, solo tú eres el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de ti podemos ir al Padre, gracias Señor bendito, porque a través de esto, nosotros somos más que bendecidos, bendito seas oh Dios, en el nombre de Jesús, amén. y y y y y y y